Hace tiempo que no recibíamos tantos videojuegos en un año. Fue increíble ver tantos videojuegos divertidos, y lo mejor de todo, sin Downgrade. Además, por fin pude probar un Halo que al menos en multijugador, vale la pena en serio. 2015 sí que fue bueno para la industria de los videojuegos, comparado con el 2014. Y como el año ya terminó, no estaría mal conocer a los mejores videojuegos que se estrenaron este año. Como ya sabrán, yo soy su amigo TheBloyMetal, y el día de hoy les presentaré mi top 5 de los mejores videojuegos del 2015. Número 5. Rise of the Tomb Raider. El nuevo Tomb Raider es un videojuego realmente hermoso, que nos presenta la historia del araños después de lo sucedido en las islas de Yamatai. Sin duda, Rise of the Tomb Raider se ha ganado su lugar en este top, ya que es un título sorprendente que tienen que jugar los que hayan disfrutado de la entrega anterior, y aquellos que disfruten de aventuras emocionantes, llenas de misterio y escenarios hermosos. Sin duda se nota que las mecánicas de juegos son más cómodas, y los gráficos están muy pulidos. Además, todos los escenarios realmente están muy bien trabajados. Número 4. Bloodborne. Bloodborne es hasta el momento uno de los videojuegos más artísticos y hermosos de From Software. Y, pese a que fue un videojuego muy vendido, no muchos tuvieron la oportunidad de probarlo, debido a que es exclusivo de PlayStation 4, pero todos los que lo jugaron, saben que debió de haber ganado el premio a la mejor dirección artística en el de Game Awards, ya que el videojuego es impresionante en su apartado artístico. Su historia es incluso más oscura que la de sus antecesores. Su ambientación es hermosa, ya que se inspira en la era victoriana. Es un videojuego realmente difícil, y su sistema de juego es como el de Dark Souls, pero con menos defensa y más ataque. Número 3. Batman Arkham Knight. Ignorando lo sucedido con la versión para PC de Batman Arkham Knight, sin duda se nota el nivel de dedicación que Rocksteady Studios le dedicó a su última aventura con Batman. Este videojuego es realmente una obra maestra, con una gran historia que impresionó a todos los fans de la saga, un sistema de juego pulido y ambicioso. Además, es realmente divertido recorrer la sombría ciudad de Arkham en el Batimóvil. Sin duda Rocksteady Studios cerró la serie de una manera excelsa. Número 2. Fallout 4. Fallout 4 no será el videojuego del año, pero sin duda es realmente impresionante. Es un videojuego creado para aquellos que tienen demasiado tiempo libre. Ya que hay demasiadas cosas por hacer en Fallout 4, desde recorrer con gran libertad un mundo profundo y bien detallado, hasta conocer una gran y muy divertida historia con el pedigree de Bethesda Studios. Número 1. The Witcher 3 Will Hunt. El videojuego del año en The Game Awards y el videojuego del año en este top. The Witcher 3 es la última entrega de la saga que nos dejó con un gran sabor de boca, debido a su ambición por ser un videojuego realmente amplio, lleno de magia, folclore, historias épicas y muchas batallas contra monstruos y guerreros. Su historia es maravillosa y el mundo abierto que han creado para esta entrega está lleno de cosas por hacer, chicas hermosas por conocer y misterios que resolver. Sin duda se nota que The Witcher 3 desde su lanzamiento sería el videojuego del año. Y bueno chicos, aquí termina este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar su like, compartir el video con todos sus amigos y lo más importante, suscribirse a Woolies Network para seguir viendo más videos así. También si quieren ver más tops, pasen por mi canal en donde hago videos sobre anime y videos variados. Nos vemos hasta la próxima.